La Premier League se ha puesto dura con el fair play financiero y después de que al Everton le cayeran el otoño pasado 10 puntos de sanción, que luego se redujeron a 6 por incumplir las reglas de control económico, ahora ha sido el turno del Nottingham Forest. Al Forest le han caído 4 puntos de sanción, que ahora podrá apelar, pero que le meten directamente en puestos de descenso. Estaban fuera de la zona roja y ahora están metidos en ella, a un punto del Luton. Las irregularidades de las que acusa la Premier al Forest van en un periodo de 3 años, terminado en la 22-23, y son que se pasó 40 millones de euros de los 70 que tenía permitido excederse, por lo que ahora mismo el Forest tendrá que apelar y tendrá que ver qué sucede en este periodo de apelación, para ver si al final le retiran la sanción, le reducen la sanción, o tiene un problema de cara al final de temporada en la que tendrán que luchar un poquito más por la permanencia, ya que ahora mismo está en puestos de descenso. Y esto es, ojo, un aviso para otros clubes como el Manchester City, que tiene expedientes abiertos, o el propio Everton, para el que también están investigando. La Premier ya no va a dejar gastar sin control y ahora se ha puesto seria, como hemos visto en los casos del Everton y del Nottingham Forest.